¿Qué hay muchachos y muchachas? Les habla Kayser, estamos en un video más de Animus Nekandi y aquí estoy con Rofgar. Oh shit, it's Animus Nekandi with Rofgar and Kayser, oh my god. Oh shit, oh marafacas. Marafaca, Marafaca con R's. Ojo, ojo. Bueno muchachos y muchachas, como les dijimos ayer, hoy día vamos a subir un pequeño video explicándoles qué es lo que es Infinity Slayer y cómo es de diferente en comparación de lo que era antes el Team Slayer o Asesino en todos los Halos hasta ahora, en todos los Halos. Acá Rofgar nos va a dar un poco una introducción de cómo es y cómo ha cambiado. Cuéntanos Rofgar, adelante estudios. Adelante estudio, muchas gracias. A ver, primero que nada, esta información la hemos sacado del boletín de Halo Waypoint que ha salido el 6 de julio del 2012, o sea, no hace mucho tampoco. Que dicen que Infinity Slayer va a ser el reemplazo total de Team Slayer, o sea, ya nunca más la vamos a conocer como Team Slayer. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Qué pena, qué pena. Ahora la gente se va a tener que acostumbrar. De hecho, y como ya les dijimos en un video anterior, se va a medir por puntos, o sea, claro que obviamente vas a hacer tus bajas, ¿no? Pero se van a medir por puntos y cada kill, cada baja que tú hagas te va a dar 10 puntos y vas a necesitar un total de 60 bajas para poder ganar el juego. O sea, aproximadamente 600 puntos. Ajá, claro, se les va a necesitar 600 puntos que puedes hacer teniendo bajas o haciendo assists o haciendo diferentes cosas, ¿no? Ahora vamos a dividir un poco de esto y vamos a hablar un poco de los Ordnance Drops, o que llamaremos lanzamientos, por falta de un mejor término, ya que no tenemos el nombre exacto en español aún. Porque aún no ha salido el juego en español, así que no tenemos cómo se llama. Así que vamos a llamar lanzamientos. En una partida de Infinity Slayer, el UNSC Infinity, que es la nave esta de la historia de Halo, te va a lanzar armas al inicio de la partida. O sea, empieza la partida, que me imagino que será Infinity Slayer, así como habla el brother ese. Y entonces, lo que nosotros en los anteriores Halo veíamos como armas tiradas en el suelo, apoyadas en las paredes, y esto, ahora serán tiradas por el Infinity Slayer al inicio del mapa. O sea, al inicio de la partida, y cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada 3 minutos van a salir nuevas armas. Y ya eso tú vas a poder timearlo, vas a poder saber cada cuánto tiempo están saliendo y así vas a poder tú controlar las Power Weapon, por ejemplo. La distancia ahora, desde donde tú puedes ver las armas lanzadas por el Infinity, va a variar según la importancia del arma. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la Rocket, la Scattershot, la Sniper, y todas las armas que sean Power Weapon, que sean consideradas Power Weapon, se pueden ver siempre y desde la distancia que sea. O sea, tú puedes estar al extremo del mapa, y al otro extremo está la Rocket, y tú la vas a poder ver. Tú sabes que ahí está la Rocket. Ojo con eso. En cambio, las armas que son de potencia media y las granadas, no. O sea, mientras tú te acerques al arma, va a haber una distancia en la que a partir de esa distancia, tú vas a empezar a verla. Pero antes de eso, o sea, más lejos que eso, no vas a poder verla. Así que esto es una manera de poder saber también las Power Weapon dónde están, si es que ya la agarraron, y todo eso, de una manera un poco más fácil de lo que era antes, ¿no? ¡Oh, shit! Y aparte... ¡Oh, shit! Y aparte, luego del lanzamiento inicial que tenemos, el Infinity va a lanzar armas semi-aleatoriamente. ¿Qué carajo? No entiendo, no han dicho muy bien a qué se refieren con semi-aleatoriamente. ¡Aleatoriamente! Me mienten, me mienten que va a ser aleatoriamente. No, es semi-aleatoriamente. Y cada cierto tiempo, esto va a variar según las configuraciones del playlist y el mapa. O sea, la persona que hizo el mapa, ya puede ser un mapa hecho por 343 o un mapa hecho por un usuario, hecho en Forge, va a dar estos settings de cada cuánto tiempo van a caer las armas, ¿no? Estas armas, entre comillas, semi-aleatorias. ¡Qué carajo! Y bueno, no sabemos muy bien a qué se refieren con semi-aleatoriamente, pero eso es lo que han dicho. ¡Qué raro, qué raro! Ya lo averiguaremos pronto. Y como les dijimos, cada cierto número de puntos bajas se va a tener un lanzamiento personal. Pero acá los de 343 aún están mejorando el sistema. Y han calculado más o menos, o sea, con las pruebas que han hecho del juego, que un jugador en promedio va a tener uno o dos lanzamientos personales. Ya si eres muy pro, muy pro, ya vas a tener hasta el tercero. Pero yo creo que cuando sabe el juego, de hecho, va a haber gente que se va a desempeñar bastante bien y va a poder tener más lanzamientos. O sea, cuatro, cinco, quién sabe hasta seis, puede duplicarlo, ¿no? No sé yo qué tan fácil sea, pero hay algo que tener bastante en cuenta, que en los lanzamientos personales, o sea, tú cada cierto número de bajas, cada cierto número de puntos, puedes tener un lanzamiento personal. Y en estos lanzamientos no vas a poder tener ningún arma de importancia. O sea, todas las armas que vas a tener son de rango medio. Por lo que en un lanzamiento personal jamás te va a tocar una rocket, no te va a tocar un sniper, no te va a tocar este tipo de cosas, un scattershot, por ejemplo. Bueno, no sé si no sea de importancia, porque de hecho, cualquier arma importa en un juego donde estás disparándote contra otras personas, ¿no? Claro, pero de hecho una rocket importa más. O sea, de hecho, no te va a tocar una rocket porque es una power weapon. Power weapons no te van a tocar, y eso ya lo han dicho desde ahora. Sí, bueno, eso ya está recontraseguradazo, así es que ya saben. Así es, muchachos, ya saben ahora un poco más de cómo va a ser el Infinity Slayer, y bueno. Adiós, Team Slayer. Adiós, Team Slayer, nos vemos hasta nunca, la verdad, porque no sé si regresen. ¿Tú crees que regrese el Team Slayer luego de esto? No, ahora está 343, anuncia que ahora se va a llamar Team Slayer, y va a mantener el nombre de siempre. Y va a ser igual que siempre. Sí. Y no va a cambiar nada, y van a sacar, es más, van a sacar Halo 3 de nuevo a la mierda. Sería bueno. Bueno, muchachos y muchachas, con esto dejamos el video de hoy, que queríamos explicarles un poco cómo es. Mientras tengamos más información importante, vamos a ir sacándola en el canal, así que atentos, síganos en Twitter. Ojo, que si quieren seguirnos en Twitter, nos pueden seguir a arrobaanimusnekandi, pero si quieren seguirnos a nosotros, nos pueden seguir a mí, a arrobacesment, y a rofgar, a arroba hi-rofgar. Hi-rofgar. Vamos a dejar escrito aquí en una anotación. Y bueno, eso es todo, muchachos. Ya nos vemos en el próximo video. Hablau. Hablau. Chao, cuídense. Y no se olviden de ver nuestros videos anteriores, aquí tenemos el primero, que es Nosotros También Nos Equivocamos, que son bloopers, equivocaciones que hemos tenido al momento de grabar. Y el siguiente es más información de Halo 4, en el que recopilamos un poco de lo que ha salido en el RTX y también en el Comic Con. Y no se olviden de seguirnos en el Facebook, en el Twitter, y escuchar nuestro podcast que hacemos con Blinzor y Rizo, que se llama ETC Podcast. Lo pueden encontrar en iVoox y en iTunes. Hasta la próxima, muchachos.